Hola compañeros, bienvenidos al canal, bienvenidos a un nuevo streaming de Elden Ring. Bueno, joder, que es largo. Oye, este juego es larguísimo, eh. Hay que ver cuántas horas llevamos, cuántas horas llevamos ya. Eh, ¿dónde me pone el estado? Aquí el sistema. Llevamos 62, joder, llevamos 60, prefiero no mirarlo. Llevamos 62 horas, un segundo que tengo que colocar las cosas de Twitch que acabo de ponerme a emitir. Y no he colocado, no he preparado la transmisión. Menuda berza que arrastro. Bueno, ahora os voy a enseñar un par de cosas que he descubierto. Bueno, un par de cosas, sí, una. He descubierto una cosa por casualidad, ya lo veréis. A ver, esto está, ¿vale? Ahora vamos a colocar las etiquetas. Bueno, tengo que colocar la categoría. He estado dando vueltas por ahí. Me he puesto a mirar para crearme otro personaje. Y claro, me he puesto a ravilar en la wiki. Vale, pero he descubierto que en la wiki hay un mapa interactivo y me puse a mirar las zonas que ya conocía. Vale, las que ya doy por muy exploradas. Las que no conozco ni, vamos, no las he mirado ni por el rabillo del ojo. A ver, esto es el del ring. A ver. Vale, a ver. El del ring. Vale, ya estamos. Vale, y he descubierto que me he dejado jefes sin... ¿Cómo se dice? Sin mirar. Sin ver. Hay jefes... He descubierto que hay jefes que solo salen de noche. Que vamos a ir ahora. Los he marcado y luego aparte... Ayer en un... Viendo un ratito en streaming de un compañero de Hikomian. Muy aconsejable, por cierto, que también está subiendo el del ring. Descubrí un jefe que me he saltado también. Es que es la monda. Es que es la monda esto, eh. Uno se salta jefes por todos lados. Bueno, la sorpresa. ¿Cuál es? Esta, mirad a qué he encontrado aquí. Al señor Parches. Y nos dice algo muy interesante. Escuchamos. ¿Qué es lo interesante que nos dice esto? ¿Os acordáis de la Academia de la Noria de Raya Lucaria? Si te dejas atrapar... ...te transporta directamente al árbol áureo. Hombre, podría ser... Podría ser... Podría ser interesante, eh. Podría ser interesante ir a probar. Pero antes vamos a hacer unas cuantas cosas. Aparte, ya he estado comprando y gastándome dinero. Y hace... Despilfarrando. Despilfarrando. Ya lo sabes, hombre. ¿Qué tal, héroe de tres corazones? ¿Cómo estamos? También se llama Parches ahí. Sí, sí. Aquí es Parches el libre. Parches es una constante en la saga Souls. Es un sello de identidad. No puede haber un Souls sin un Parches. Bueno, en el 2 estaba Pate. Pero bueno, era un Parches descafeinado. Hombre, Goldstripe, muy bien. Sí, sí, sí. Hoy tarde, Wolf. Wolf Grey, muy buenas. Oscar, buenas. Estaba comentando antes, no sé si lo habéis escuchado, que me he puesto a mirar la wiki en las zonas que ya doy por exploradas. Como el Necrolimbo, la península esta que hay al sur. Y he descubierto jefes. A este lo he encontrado por casualidad, eh. Estaba buscando otra cosa. Y vi una hoguera y digo, coño, una hoguera. Y vine para acá y me encontré Parches porque había ido a su cueva y en su cueva ya no estaba. Y digo, leñe, ¿y esto? ¿Y dónde está ahora? Y me lo he encontrado aquí por casualidad. Por si queréis saber dónde está. Vale, está al lado del catalejo. Vale, ¿por qué tengo marcado esto aquí? Ya lo veréis. Vale, pero vamos a empezar en orden. Vale, nos vamos aquí. He estado ravilando por estas... He estado mirando estas zonas. A ver si me había dejado algo. Sobre todo estas dos. Vale, que ya las doy por exploradas completamente. Yo creo que ya creí que lo había encontrado todo. Y aquí... No sé si esto... Esto no tengo claro si lo hice o no. Pero aquí hay una cosa que no hice. ¿Y dónde está? Aquí. Es aquí. Tenemos que ir a esta zona de aquí. Ya lo veréis lo que hay ahí. Hay que ir... De noche. No podemos ir. De día no sale. Es un evento nocturno. Estas cosas, claro. Estas cosas no puedes saber... No puedes saber si están ahí o no. Si no vas de noche. Bueno, pues vamos a ir de noche y ya veréis qué pasa ahí. Me he acercado antes a mirar a ver si salía. Vale, hacer que pase el tiempo. Vale, hasta el anochecer. Vale, y ya veréis qué pasa ahí. Hoy me he hecho la zona de niebla del principio y hostias. ¿Cómo y hostias? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿La zona de niebla cuál? ¿El bosque donde están los osos? ¿Te refieres a esa? A ver, vamos para allá. Ya veréis qué sale aquí. Se supone que ahora es que es de noche ahora, ¿no? ¿Es puesto hasta el anochecer? ¿Sí o no? Sí, no es de noche, vale. Bueno, si queréis saber qué hora es, porque aquí parece que es de día, fijaos en el reloj que hay a la derecha, en el mapa. Vale, y hay que venir aquí. Vale, a esta ruina. Detrás de esta ruina. Yo voy por la parte de arriba porque soy muy gallo. Ya veréis qué sale aquí. Mirad qué viene ahí. Tenemos un jefe opcional. Y como este, hay más. Mierda. Me cago en tú. Bueno, no estoy muy ducho. No estoy muy ducho con él porque es la primera vez que he peleado con él. Antes solo he venido a ver si salía. A ver si era verdad lo que ponía la wiki. Vale, cuidado. Vale, es una especie como de pájaro, pájaro extraño. Bueno, pájaro, pájaro zombie, diría yo. A ver, la muerte se llama. Sale en varios sitios. De momento he visto que sale, que sale por lo menos, he visto. Claro, es que no he mirado, claro. Yo, hay que contar que yo no voy a mirar en la wiki cosas que no he visto todavía. No quiero estropearme el juego. Solo he mirado las zonas que ya conozco. Vale, a ver qué nos da. Vale. Vale, nos da dinero y nos da hacha de sacrificador. O sea, nos da... Estos jefes nos estamos perdiendo cositas y nos lo perdemos. Claro, ¿cómo adivinas tú todo? ¿Cómo puedes adivinar tú todo esto? A ver, ¿dónde está el hacha del sacrificador? Mira, la podemos usar además. Hacha del sacrificador. Vale, fuerza, destreza. Destral utilizado en un antiguo ritual de sacrificio. En él se representa a un ave de la muerte como si fuese una deidad malévola. Aún conserva el poder ritual. Restaura una pequeña cantidad de puntos. O sea, nos restaura maná al dar muerto a un enemigo. Es interesante. Es un arma con habilidad. Vale, vamos a buscar otra. Vamos a buscar otra cosa. Es que me las he marcado en el mapa. Esto no tengo muy claro si lo he hecho o no. Vamos aquí un segundo. Voy a acercarme ahí porque me salió una cosa. Yo creo que ya lo he hecho, pero por curiosidad me voy a acercar. No, no, la primera del juego. Las tumbas abandonadas. No, no, es que este juego está lleno de cosas interesantes. Sí, por la noche a mí donde hay cuatro gigantes me sale un pájaro. Ahí está. Este, ¿ves? Este pájaro. Este pájaro sale. Vale, voy a acercarme ahí un segundo porque es que he mirado y no tenía claro si eso lo había hecho o no. Yo creo que sí, pero bueno. Vamos a ver. Si no, nos vamos ya por otro pajarraco porque he encontrado otro sitio donde sale. Me he puesto a mirar. Es que hay un mapa interactivo que va muy bien en la wiki. Vale, no lo uséis hasta que no exploréis bien la zona o consideréis... No, aquí no está. Vale, esto está dentro de la mazmorra. Vale, esto ya está hecho. Vale. Pues nos vamos a otro sitio. El otro sitio aquí. Tenemos que venir de noche y lo mismo aquí. Creo que tenemos otro pajarraco. Me he atorado en el bosque. Va a dos espadas y monta un caballo. Pasa de él. Pasa de él. Vete a hacer otra cosa y ya volverá. Este, tú dices el... El radán, ¿no? A ver. Aquí. El mapa en la wiki. Tú vas a la wiki. Espera, que te voy a mandar... Voy a poneros el link aquí por si os interesa. Lo tengo abierto ahora. Vale, yo ahora os lo mando. Vale, un segundín. Vaya leño. Joder, acabo de perder el chat de vista. A ver si claro, cada vez que toco algo... A ver. Ya os digo, no lo uséis... Pegar. Vale. No lo uséis en zonas que no hayáis estado. Si queréis, solamente por si queréis repasar zonas. Que dices tú, hostia, creo que me he dejado cosas que no acabo de encontrar. O sé que aquí está esto y no lo encuentro. Ahí te da las localizaciones de todo. Vale. Se puede seleccionar lo que quieres que salga y no en el mapa. O sea, echadle un ojo. Es muy fácil, es muy intuitivo. A la derecha seleccionas los iconos que quieres que salgan. Vale. Es muy facilito. Os digo, no aconsejo usar... No aconsejo... ¿Dónde está el...? Aquí. No aconsejo usarlo... ¡Ay! Lo he dicho, ¿eh? Vale. Aquí teóricamente sale otra de noche. No, lo que pasa es que aquí hay gigantes. Hostia, pues aquí no me sale otra. Tengo en el mapa... Ah, sí, mírala. Joder. Bájate del caballo, guapo. Claro, esto cuando... Me cago en... Mira, me ha matado hasta la cabra. Venga, el culete ahí, bien. Oye, y esto... Bueno, claro, como buen no muerto, parece inmune a la hemorragia. Me la pego al gigante. Mira, la pego al gigante. Me cago en la... Joder, es que se me ha mezclado con el gigante y no puedo bajar a matarla. ¿Qué pasa? ¿No sabes subir? Oye, y nos hace algún tipo de pezo, ¿eh? Vale. A ver si podemos hacer que venga para acá. Sin que nos venga toda la morralla. No, cuidado, cuidado, que está el gigante ahí. Me cago en 10. Es que aquí se nos mezcla... Aquí se nos mezcla todo el mundo, ¿eh? Venga, que queda nadie menos para matarla. Ven aquí. Y esto me imagino que será como... Joder, todo el mundo viene aquí. Que será como los jinetes. Mira, se matan entre ellos. ¿La ha matado el gigante? No. Pero la voy a matar yo ahora. Vale. Vale, salimos por patonas. Venga, vámonos de aquí. Uy, qué mal sitio para combatir, ¿eh? Madre de Dios. Esto, madre, esto es una trampa mortal, ¿eh? Espada ramificada con plumas azules. Vamos a echarle un ojo ahora en cuanto me ponga... En cuanto encuentre un sitio para... Tranquilo. Sí, ya lo sé, ya lo sé. Madre mía, estos tíos tienen una mala... Estos personajes tienen una mala hostia. Vale, estoy... Dejo la imagen para luego acordarme de qué es. Sí, ya, ya lo sé que estás ahí, que tienes muy mala gaita. Vale, vamos a verlo. Mira, este sitio es tranquilo. Vale, espada ramificada. Equipamiento. Es que estas cosas... Estas cosas solo las puedes descubrir por casualidad, ¿eh? ¿Dónde está la espada ramificada? A ver. A ver. Espada ramificada con plumas. No será esto, ¿no? No. Vale. Pues no la veo, ¿eh? Oye, lo he leído mal. Era un arma cierto, ¿verdad? Oye, pues no me sale. Qué raro, ¿no? Es que parece a veces que da la sensación de dejar... No, no. No te da la... Ya te lo digo yo, que no da la sensación que te dejas algo. Pero ahí me salió un pájaro negro. Hostia, pues a mí se no me ha salido. Bueno, ya te digo que lo he mirado así por arriba. Tampoco me he estudiado el mapa. ¿Dónde está la espada esta? Oye, acaba de darnos una espada. Vale. Vale. Vale, esto no será una herramienta, ¿verdad? Vale. Vale, no será una herramienta. No. No, porque las herramientas están aquí. Hostia, igual es un hechizo o algo parecido, ¿no? No, tampoco. Pues no, porque no salía de este color. Qué raro. Madre, oye, me he quedado pillado, ¿eh? Me he quedado pillado. Digo que no sé dónde está la dichosa espadita esta. Voy a tener que buscarla en la wiki al final, ¿eh? Para ver dónde está. Oye, pues no sé dónde está. Oye, manda. Hostia, igual. No, no, no. No es una pieza. No, no es una pieza de armadura. Y tampoco... Hostia, es un talismán. Espada ramificada con plumas azules. Aumenta la defensa cuando los puntos de salud están bajos. Vale. Un talismán adornado con plumas azules antaño y usado en antiguos rituales funerarios. Aumenta la defensa cuando... El corazón canta cuando el portador se aproxima a la muerte. Y por ello se aferra a la vida con tenacidad. Oye, qué romántico esto, ¿eh? Para dejar una muerte digna como ofrenda. Vale. Bueno, que no está mal esto, ¿eh? Vale. Pues a mí el... Pues yo ese pájaro negro no lo he visto. Pero eso, ¿dónde te salió un pájaro negro? Vale. Y tenemos otra zona a la que hay que ir... Vale. Que es aquí. Vale, aquí donde estábamos con parches. Que teóricamente... Teóricamente... Mierda. Teóricamente sale otra aquí. Isla... Hostia, se llama... Se llama... En la gracia... Se llama Isla Pintoresca. Vamos a ver si sale también aquí... Otro pajarito. De estos... Bueno, ya estamos de... Supongo que estamos de noche, ¿verdad? Vale. O sea que teóricamente... Joder, ¿qué pasa? Que estos pájaros solo salen donde hay otros bichos. A ver. Teóricamente nos debería salir aquí. Porque luego he encontrado otro jefe nocturno que parece que todos los jefes nocturnos son el pajarito este. Bueno, pues aquí parece que no sale. ¿No? Bueno, pues igual estoy confundido. Igual me he confundido. Igual aquí no sale. Porque en los otros sitios nada más llegar ya te salía. Más o menos... Bueno, también hay que pensar que es orientativa la zona. La zona que nos marca esto, ¿no? Bueno, pues aquí no sale. Ya investigaré a ver qué pasa aquí. Hola. Coño, un NPC. ¿Veis? Es que cada vez que camino... ¿Y esto? Ah, esto es el telescopio. Vale. Cada vez que caminas encuentras algo nuevo. ¿Quién eres tú? Sí, pues hace un poco frío. Sí, lo encuentro y lo recuperaré, hombre. Bueno, como si os importara. No, pero creo que lo acepto. Oh, de nada que nos da pista. Una choza abandonada. Espera, vamos a marcarla. Una choza abandonada que está a medio camino. Una choza que está abandonada que está a medio camino. ¿De dónde? ¿Y dónde hay una choza? A ver. Oye, por cierto, aquí no hemos ido. Bueno, ya iremos luego. Una choza abandonada. Vete todos a ver dónde hay una choza aquí. Aldea. No, al de los albináuricos. La madre que la matriculó. ¿Cómo ve? ¿A medio camino de dónde? Es que nos dan unas pistas. Bueno, vamos a pegar un brinco aquí. Vale, porque aquí... Vaya, hombre. Porque aquí tenemos otro boss nocturno. Este lo vi por casualidad porque marcaba ahí algo. Y digo, coño, ¿qué hay un boss ahí? Y digo, sí, ahí lo que hay es un comerciante de magos. Y este lo marqué porque es diferente. Y quería verlo. Vale. ¿Dónde estamos? Vamos a... Venga. ¿Qué hora es? Vale, es de noche. Se supone... Se supone que sale por aquí... Bueno, no sé dónde sale. Creo que... Yo lo marqué por aquí. Así que debe salir por esta zona. Que igual no sale. Igual no cumple algún requisito o algo. Vale. Pues no, aquí no sale. Me lo marcaba por aquí. Qué curioso. Bueno, igual es dentro de la... No creo que sea dentro de la iglesia. Pero vamos a reiniciar la zona. Y volvemos a poner a anochecer. Hostia. Sí, sí que sale. Hostia, es dentro de la iglesia. Vale. Vale. Joder. 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 Qué recibimiento, por Dios. Me madre. Vale, este es chungo, ¿eh? Este no es un pajarito. Madre, vaya susto, tío. Vaya susto. Vaya espadaca que lleva, ¿eh? Y cada vez que te alejas, te la... Te la... Joder. Hostia. Madre. Oye, este, joder. Este, cuántos golpes diferentes tiene. Madre mía. Cazador de... Cazador de esferas. Hostia. Bueno, voy con el enano. Te veré indiferido esta... Y esta noche no puedo verte porque no curro y hasta el viernes suerte. Ah, y cuando tengas tiempo, inspecciona la zona de la niebla de tumbas abandonada. Hay un arma que te va a encantar. Hostia, ¿cuál es la zona esta de... ¿Cuál es la zona de niebla de tumbas? Hostia, no sé cuál es. ¿En qué parte del mapa te refieres? La zona de tumbas... Hostia, es que no sé cuál es la zona de la niebla. Ah, la zona de la niebla. La zona de la niebla es la que está en... Justo debajo del castillo de velo tormentoso, supongo que te refieres. Vale, bueno, como es de día... Ahora está este buen señor aquí. Espera, vamos a hacer otro intento. Hostia, este jefe... Tiene lo suyo, ¿eh? Y solo lo podemos... Claro, y solo lo podemos hacer de noche. Claro, por eso tenemos esta opción de la noche. De poder hacer pasar el tiempo. Claro, porque si no, no tendría mucho sentido. Porque aquí en este juego... La zona del principio había una zona que no te dejaba... Vale, 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 vale. No te refieres... Es la zona que sí, que es en la inicial... Hostia, ¿no sale? ¿Por qué no sale ahora? Si he puesto a anochecer. No entiendo muy bien esto por qué no sale. He puesto a esperar hasta el anochecer. Se supone que sale de noche. Bueno, vamos a probar a entrar ahora otra vez. Vale, si no, tampoco pasa nada. No, era más que nada por curiosidad, porque lo vierais... Y por curiosidad mía. Porque ahora nos vamos a ir a probar lo de Rayalucari... A esto que nos ha dicho Parches. No, no, no sale, no sale. No sé por qué no sale. Vamos a reiniciar la zona otra vez. Si es de noche, debería... Este tío debería salir. Es de noche, ¿verdad? Vale, es noche. Ahora sí sale, vale. Cuando no sale la tortuga, sale él. Uf. Uf. Vale, ahí ya no podía... Uf, ahí ya no podía... Ahí ya no podía aguantarle más. No tenía suficiente... Joder, no tenía suficiente estamina ya. Bueno, todavía que le aguantó un rato, ¿eh? Eh, míralo. Joder, no me había fijado ni en la estética. O sea, lleva como una especie de máscara. Bueno, está chulo el jefe, ¿eh? Había una zona que no te deja pasar. Pues oye, pues lo voy a... Pues ya voy a revisar esa zona. Un arma que te va a encantar. Y dos objetos muy valiosos. Hostia, pues me lo voy a apuntar. A ver, zona de niebla luego. Porque luego por la noche no voy a emitir. Porque, bueno, no lo sé. Porque se me hace luego. Igual para que no se me haga tarde. Zona de nieblas. Joder. ¿Qué tengo aquí? ¿El boli que no escribe, como siempre? A ver. Soy un crack, ¿eh? Oye, ¿no os pasa nunca que tenéis bolis al lado que nunca escriben? A ver. Para apuntar las cosas. A ver, zona de niebla. Zona de niebla y tumbas. Vale, pues ya buscaron en la zona de niebla las tumbas. Vale. La zona de niebla y tumbas abandonadas. Hay un arma que te... Espera, la zona de niebla... Ah, o sea, que no te deja pasar. Vale, pues ya probaré. Ah, no te referiré... Claro, igual te referías a la mazmorra que se desbloquea de inicio. Vale. Tenemos que ir al castillo de Raya Lucaria. A la academia. A la iglesia de Cuco. Gran biblioteca. Y tenemos que dejar que... Y tenemos que dejar que nos atrape la... La dama de hierro. Eso es lo que nos ha dicho Parches. Y que teóricamente... Esto... Y que nos va a teletransportar al árbol aureo. Vale. Ya me teletransportó donde no quería. Vamos a ver si desde aquí se devolver. Que esa es otra película. Está pensando... He estado pensando en remodelar el personaje. Pero claro, como tampoco tengo claro qué armas voy a llevar todavía... Tengo que mirar... Tengo que buscar algún arma que me guste más. Por si encuentro algún arma que me guste más con las que voy, ya estoy contento. A ver, ventanas. Vale, no. Ahí no me voy a poder dejar caer. Por allí tampoco. Siempre hay que mirar estas cosas, eh. No, por aquí tampoco. Vale. Y vengo de allí. Aquí a la derecha... Tengo a este señor. Vale. Vale, y si no recuerdo mal era por aquí. Si no me falla mi cutre memoria... Venga. Vale, por aquí. Por aquí es donde llegamos a esta zona. A ver si encuentro el ascensor haciendo el recorrido al revés. Es que siempre me cuesta, eh. Cuando haces las cosas al revés me cuesta una barbaridad. Bueno, voy a descansar. ¿Para qué? Por cierto, ¿qué talismanes llevo equipados? Vale. Perfecto. Es esa campanilla que se oye. Le oigo campanillas por todos lados. A ver. Bueno, igual me... Igual me salía mejor hacerlo al revés por el follo en el que me voy a meter aquí. A ver, por aquí. Vale, vamos por este lado. Bueno, anda, mira. Solo me ha dado uno. Ya me puedo dar con canto los dientes. Está pensando en la zona que acabamos ayer. Ah, de lo que me costó... resolverla. Tienes buen equilibrio, eh. Venga, nos han dejado algo, por cierto, ¿o no? Vale. Vale, la gracia está aquí. Pero vamos a tocarla. Vale, y creo recordar que era por aquí. Bueno, pero ahora no lo tengo muy claro, eh. Estoy oyendo el mecanismo. Sí, va a ser por aquí, eh. No, no es por aquí. No. Tiene que ser un poco más abajo porque tenemos que utilizar... Tenemos que ir ahí. Donde está aquel señor. ¿Nos podremos dejar caer por aquí? ¿Qué creéis? Pues sí. Vale. Bueno, y el riesgo... Esto es lo que pasa a veces. Vale, y ahora tenemos que dejar que nos coja la... La dama de hierro. Vamos a ver si es verdad lo que dice Parches. Pues es un troleo. Hola, Tarkus. Muy buenas. ¿Qué tal? Bueno, me he encontrado a Parches y me ha contado una cosa. Vengo a ver si es verdad. Vengo a ver si no me miente, para variar. Estamos ya en... Hemos superado ya el segundo boss principal. A ver. Y estuvimos ayer explorando zonas y estaba repasando, buscando jefes nocturnos. Madre mía, no llegamos nunca abajo, ¿eh? Vale, a ver, ¿dónde está la...? A ver, ¿dónde está? A ver si nos coge. Claro, es que esta es diferente. Vale, nos tiene que atrapar. No, pues no. No, no funciona. Algo estamos haciendo mal. A ver si es que nos tiene que matar. Vamos a ver si es así. O lo he interpretado yo mal. Bueno, no sé yo. Igual dice la verdad. Oye, igual se ha reformado en Elden Ring. Sí, se ha reformado. Mansión del volcán. Mira, ya hemos llegado a un sitio. Ya tenemos otro nuevo secret... Otro nuevo secretillo del Elden Ring. Vale. A ver, ¿dónde narices estamos? A ver. A ver. Bueno, evidentemente aquí no nos podemos bañar, ¿eh? Aunque esté calentito y tengamos frío. Vale. Creo que solo hay... Oye, pues no se sale de aquí. ¿Cómo narices se sale de aquí? Vale, ya lo veo. Por aquí. Hostia, no podemos sacar a Torrentera. Me cago en la madre que los matriculó. A Torrentera. A Sardinilla y dale. A ver, por aquí. Voy a suponer que es por este lado. ¡Yepa! Vale. Vale, tenemos ahí un objeto que brilla. Que no podemos alcanzar... Poder... Hostia, mire lo que... Joder. Mierda y bichoso. Vale. Venga. Sí, sí, vuela, 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 vuela. Joder. Bueno, mira qué suerte he tenido justo cuando he soltado. Oye, ¿por qué he fallado esta flecha? Vale, ahí. Oye, este vuela... Joder. Madre... Pero me cago en el zigzag dichoso. Te quieres estar quietín. Está claro que en este juego lo más importante es subir el alma. El alma. El arma, ¿eh? El nivel del arma. Las habilidades, no sé yo si contarán tanto como en otros Souls, ¿eh? Porque tenemos ya una buena cantidad de destreza. Vale, ven aquí, anda. Sí, venga, deja de cantar y ven aquí. ¿Qué pasa? Tú no te quemas. Vale. Vale. Oye, ¿creéis que llegaremos saltando? Joder. Anda, venid aquí, murciélagos del averno. Ay, los murciélagos del averno. Que no vienen a visitarme. Venga, ven para acá, anda. Aquí es donde echo de menos ser un mago. Que es el próximo personaje que me voy a hacer, ¿eh? Vamos, eso ya lo tengo muy claro. Vamos. Venga, ven aquí. Aunque ya habéis... Ya, a ver. Vamos a ver si llegamos. Hostia, joder. Bueno, no nos hemos quemado mariposas de verdad por esta mierda. Sí, ahí no te puedo seguir, ¿eh? Ni puedo saltar detrás de ti. Vale, venga. Venga. Venga, ven aquí. La verdad es que este arma rinde muy bien, el mayal este, ¿eh? Una vez que lo hemos subido, rinde, rinde muy, muy bien. Por lo menos estoy muy contento con su rendimiento. Vale, ahí seguramente no podremos saltar. Vale, tenemos la opción de volver al otro lado. Vamos a volver de momento al otro lado a ver si camino. Joder, ahora estos no me dejan ver, no me dejan ver el borde del... No sé, ¿por qué no? ¿Por qué os morís en el sitio tan incómodos? Vale. Vale, vamos a echar un ojo. Bueno, esta lava parece que no quema tanto como en otros souls, ¿eh? Quizás aquí sí es honesto. Bueno, por lo menos esta vez no nos ha mentido, ¿eh? Vale, ¿qué tenemos allí? Vale, aquella criatura con un hacha en la mano es nueva. Vale. Por aquí no nos... Vale, íbamos por buen camino, ¿eh? No podemos dejarnos caer. Por este lado no parece que haya camino. A ver, por aquí. Sí, por este lado sí lo hay. Vale, sí lo hay, no lo hay. Sí, sí, venga, vamos para allá. Vale. Después de la cuba subterránea que exploramos ayer, la de las hormigas, esta, creo que esta zona y esta... Estaban... No sé si estaban comunicadas. Vamos a ver. No, no están comunicadas. Vale, porque la zona de las hormigas... ¿Dónde estaba? La zona de las hormigas estaba aquí. Y desde aquí nos asomamos a una zona que se veía un lago de lava. Que era donde no podíamos continuar ya. A ver, por aquí. Vale, por aquí podemos bajar, pero me ha dado la impresión... Ah, vale, 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 vale. Aquí llegábamos desde el otro lado también. O sea, todos los caminos conducen a Roma, todos los caminos traen aquí. Vale, y aquí tenemos algo. Vale, un infranqueable muro. Bueno. Y esto, eh, 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 que he visto aquí. Que he visto aquí. A ver. Por un momento... Oye, ¿sabéis que acabo de ver aquí? Por un momento he visto de refilón al demonio fundición. Oye, acabo de hacer una rima, eh. Por un momento he visto de refilón al demonio fundición. Vale, pues no, no era el demonio fundición, pero oye, se parece. Todo lo que tenga cuernos así es el demonio fundición. Vale, y esto. Mira, esto son las... Estas son estas damas de hierro como la que nos ha transportado. Mira, esto es la cuchilla. Esto es la estatua que sujetan a un bebé. ¿Qué querrá decir eso? Bueno. Ya habrá tiempo. A ver. De todo esto. Vale, a ver. Hola. Vengo usted aquí. Venga, ahí estamos. Venga. Ahí, ven aquí. Ven aquí, Manolo. Este cuchillo va estupendo, eh. Ya me he cepillado un par de bosses grandes. Ayer me he cepillado al guerrero dragón con este cuchillo. A ver, al antiguo guerrero dragón. Que con otras armas se me da problema y este. Gracias a la hemorragia. Te facilita mucho la vida. Vale, a ver. Vamos por allá. A ver. Bueno. Evidentemente por aquí. Vale. Yo ya tengo miedo de dejarme caer por cualquier lado. Pienso, me voy a dejar caer mal y voy a hacer el ridículo como siempre. A ver. Ahí. Esto me está recordando. Uf. Esta lava la han hecho un poco irreal, eh. Vale. Vamos allá. Ahí estamos. ¿Qué es esto? Ah, una... Vale, una... Una babosa de estas. Que hemos visto alguna en la superficie, eh. No, uf. Vale, cuidado. No, está un poco fuera de nuestro alcance. Igual aquí nos venía mejor la alabarda. Vale, me he quemado ahí un poco los pies. Pero bueno, no pasa nada. No pasa nada. No sobreviviremos. Por cierto, vamos a poner un poquito... Vamos, hágase la luz. Vale, un poquito de luz en nuestra vida. No es bueno vivir en la oscuridad. A ver. No somos los Morlocks. Morlocks era. Sí, sí, sí. Las máquinas del tiempo, ¿verdad? Aunque, como sigamos así, acabaremos siendo los Morlocks. Nos acabarán un día diciendo que tenemos que vivir a oscuras, con las ventanas cerradas, sin salir afuera. Vale. Mientras nuestros dirigentes disfrutan del sol. Vale. Nuestros dirigentes... La clase dirigente. A ver. Madre mía, hoy he mirado la gas... Hoy he mirado... Hoy he mirado la gasolinera. He pasado. Hoy he mirado el precio de la gasolina. Está casi a dos euros. Joder. A ver. Vamos allá. Ahí. Pero de poco tendremos que ir en bicicleta. A ver. Y todo esto... Gracias... Gracias a... A ver. Todo esto se lo debemos a Estados Unidos. Vamos para allá. A ver. Bueno, Estados Unidos y el servilismo duro para... ¡Mierda! ¡Ay! No me... Y ese... Hostia, creí que me había matado. Joder. Este... Este tiene pinta de tener... En el caparazón. Tiene pinta de ser durete. Vale. No hemos visto ninguna gracia todavía. Cosa que raro. En el juego suele haber... Suele haber muchas... Suele haber muchas. Mira que tortura. Esto es para... Esto es para crear ambientillo. Deja tanta jaula. Zonas de tortura. Hostia, me estoy acordando... Me estoy acordando del mago... Del mago de ayer. Me cago. Que nos hizo pasar un infierno. A ver. Bueno, me hizo pasar... Me mató... Bueno, me hizo pasar un infierno. Me mató unas cuantas veces. Vale. Y luego pa' nada. Porque luego maté al mago y no encontré nada. No pude desbloquear las cosas de la zona. Vale. Ya tienen... Vale. Una gracia. Ya podemos salir de aquí cuando queramos. Que no nos interesa. Vale. Y aquí... Uy. Tenemos un objeto ahí, eh. Bueno, ya hemos tocado la gracia, ¿verdad? Ahora vamos allá. ¿Quién dijo miedo? Vale. Eh... A ver. Por allí... Hostia, hay más objetos allí. Joder, la de babosas que hay, por Dios. Vale. Cómo me gustan estas zonas de plataformeo. Vale. Piedra de forja 4. Bueno, 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 bueno. No está mal, no está mal. Podría ser mucho mejor. ¿Y ahora dónde vamos? ¿Allí? Pero allí no voy a llegar. Tendría que ser... Y si me dejo... Claro, vuelvo a subir. Me dejo caer desde allí. Vamos por esta zona. Saltamos de ahí a ahí, de ahí a allí. Vale. Sí, porque desde aquí... No voy a llegar a ningún otro sitio, diría yo. Vale. Menos mal que estos zapatos que llevamos son... Vale. No podemos subir. Mi gozo en un pozo. Vale. ¿Y ahora dónde? Igual estaría bien quitar... Quitar... A ver. No. No, apúntame esa. Igual estaría bien quitar a este bicho de ahí. Pero bueno, no voy a tirarle... Vamos a comprobar su resistencia al fuego. Voy a tirarle flechas de fuego. A ver cuánto daño lo hace. 98 una flecha de fuego. Vale. Vamos a tirar una flecha normal. Evidentemente no tiene un daño muy aumentado. Vamos a probar otro tipo de flecha. Ya por curiosidad. Ya que estamos probando... A ver. Vamos a tirarle una flecha mágica. Vale. A ver si hay diferencia. ¡Oh! ¡Hostia! ¡Joder! Si hay diferencia. O sea, que son débiles a la magia. ¡Joder! Mira el daño. 208. O sea, con dos flechas mágicas te los cepillas. Ya puedo hacer flechas mágicas. Creo. A ver. Inventario. Vale. Esto es una buena forma de saber a qué es débil un elemento. Tenemos que activar esta... Tenemos que activar esta runa. Pero no he podido entrar todavía. No he podido entrar en la torre. A ver. ¿Dónde está? Vamos a fabricar flechas. Sí. Fabricar flechas. No, espera. Que estoy confundido del sitio. Ah, no me... Ah, claro. Estoy en un duro combate. No puedo hacer esto. A ver. Debería de saltar allí. No sé si llegaré. Joder. He llegado. Creí que no iba a llegar. Vale. Y os digo. Lo que me he dado cuenta es que... Claro. Aquí podría ser interesante imbuir un arma en magia. ¿Qué podemos hacerlo? Gracias a las sombras. A las sombras. A las cenizas. Piedra de forja. 6. Vale. ¿Y ahora qué? ¿A dónde narices voy? Vale. Tengo que dar la vuelta. Por aquí no puedo ir. Coño, acabo de pisar. He pisado la lava y no ha pasado nada. Mire, hay más restos aquí de señoras de estas. Vale. Vale. Voy a tener que reiniciar la zona, ¿eh? Porque no puedo saltar. ¿Podré saltar de allí a allí? Bueno, en total, no pierdo nada. Si me matan, me mataron y ya está. Yo creo que no llego, ¿eh? Voy a ser honesto. Yo creo que no se llega. Yo creo que no se llega. Sí, sí se llega. O sea, quemándose un poco los pies. Vale. Vale. Vamos a deshacernos. No, espera. No, no, que eran estas flechas tan bonitas. Bueno, déjame en paz, por favor. A estas les quitamos 149. ¿Sufres? ¿Tú sangras? Bueno, no sé si sangras, pero... Pero esto... Pero la maza hace estragos aquí. Vale, ya veo el camino. Veo el camino delante de mí. La luz me... La luz brilla. Venga, vamos allá. Bueno, la luz, la verdad, brilla por su ausencia. La luz brilla por su ausencia y aquí no hay salida. Ah, sí. Ostia, creí que no había salida. Madre mía, me ha engañado esto. Ayer estaba muy... Ayer estaba muy OP nuestro amigo OP. Espero que From Software... Vea mi mensaje para que lo nerfé un 75%. Ok, va. Ayer tuve mucha suerte en muchos sitios. Joder, ayer... Mierda. ¿Dónde estamos? Vale. Ayer tuve mucha suerte... Con el toro. Que estaba atascado en él y tuve muchísima suerte. Vale, tenemos... Aparentemente parece que tenemos dos caminos. Vale. Aquí ya cueva es claramente un camino. ¿Esto se coge? Musco de cueva incipiente. Voy a cogerlo todo. Voy a aprovechar porque lo igual no vuelvo más aquí en la vida. Y luego resulta que es un ítem hiper extraño. Vale. Vale, vamos a ver. ¿Qué tenemos por aquí? Vale. Por aquí tenemos mi gozo en un pozo. Un segundo. Voy a ver las flechas mágicas. Cómo se hacen. Estoy hasta la gorra... Estoy hasta la gorra ya del... De tener que farmear. Vale. Se necesitan luciérnaga de piedras refulgentes. Vale. De estas las hay... Vale. Estas las he visto por muchos sitios. Y plumas de vuelo. Vale. Esto para hacer esta... Vale. Estoy en nivel 118 y me acaba de matar un random. Eso quiere decir que todavía conserva... Que aquí hasta el más tonto hace relojes. Oye, estás en nivel 118 y todavía no has acabado el juego. Hostia, tenemos un jefe aquí. ¿Me cago en la leña? Bueno, a ver. Tenemos la invocación. Sí, por si acaso. Vale. Bueno, vamos a ver qué nos sale aquí. Ah, una dama de hierro. Vale. No, una no. Dos. Doncella raptora con ruedas dentadas y la pendular. Vale. Cada uno hace una cosa. Vale. La madre que la matriculó. Bueno. Uy, tienen bastante vida, eh. Vamos a intentar centrarnos primero en una. Vale. Me sale... Joder. Me sale mucho... Ey, ey. ¿Dónde me he quedado? ¿Me ha cogido? Sí, me ha cogido. Mierda. ¿Me mata? No. Si no me mató una, mata a la otra. Mierda. Uf. Aquí vamos a subir. Oye. Oye, y para llegar aquí... ¿No hemos visto ninguna estatua de marica? Vamos, lo típico de los... Vas con un nivel alto y te mata un mindundi. Hombre, sí, sí, sí. Viene el típico hueco. Bueno, y lo peor es cuando te rematan, eh. Que estás metido en un fregao y dices... Hostia, justo matas al que te está dando tanto la tabarra. Te has olvidado del hueco ese que venía por detrás andando como si no... Como si no... Como si no pasara nada. Y viene y te da ese toquecito justo para matarte. Y dices tú, me la madre que lo matriculó. Ahí. Bueno, por lo menos el recorrido no es largo. Sí, sí, eso es un clasicazo, eh. Venga, vamos allá. Oh, sí, sí. O te escapas de uno y te remata al otro. Vale, tenemos el musgo refulgente, eso otra vez. Joder, me voy a hinchar a coger... Creo que me voy a hinchar a coger musgo de este. Vamos a probar si reciben daño mágico estas señoras. Eh, por aquí no. A ver, por aquí... Puede ser una buena combinación. La ballesta, lo que pasa que es muy... Le he visto que en este juego es muy lenta, mucho más lenta. Me ha dado la impresión de que es mucho más lenta disparando. Espera. Que aquí hay... Aquí tenemos algo. Vale, en el equipamiento que esto no nos sirve en absoluto. Vale, vamos a ver si tenemos algo que nos pueda ser más útil. Ahora ya tenemos un montón de talismanes y ya podemos usar tres. Vale, aumenta los puntos de concentración. Vamos a sacar la... Vamos a sacar la medusa para que entretenga una. Aumenta la inmunidad. Esto nos aumentaría la inmunidad. Nos aumentaría la resistencia contra hemorragia. Aumenta la vitalidad. Aumenta... Bueno, esto lo aumenta a todos. Como sería como el anillo este de las piedras del Dark Souls. Déjame ver qué era. Esto hace inmune al portador y a los daños producidos por Kai. Hostia, mira. Hostia, ¿dónde he cogido este talismán? Ya ni me acuerdo. Cojo tantas cosas que ya al final no me acuerdo. Aumenta la potencia del ataque. No, esto no. Reduce el daño y el impacto de los tiros a la cabeza. Aumenta el ataque sagrado. Nada. Esto los ataques de aliento no sé qué son. Aumenta la potencia de los encantamientos. Mejoro los ataques a caballos. Entonces, vamos a ponernos uno que nos da un poco más... Mira, más velocidad de recuperación. Vale, y vamos a sacar a nuestra amiga la medusa. Alias colchón de vitalidad. No me entero muy bien de cómo funciona... Cómo funciona esto. ¡Joder! Claro, como no he peleado... Oye, que la medusa está allí. Que no, que no soy yo el malo. Madre mía. Vale, vamos a intentar centrarnos en una. Vale, este momento... Vale, aquí se le puede castigar. Vale, he tirado. No. No, que me coge. Joder. Joder, ya viene a atropellar. ¿Me ha matado la medusa? Sí, ¿no? Sí, ya me parecía a mí... Que esto duraba mucho. Vale, una fuera, vale. Bueno, la otra... No, 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 no me coges. No me coges. Si me llega a coger, me mata, ¿eh? Vale, a ver. Ven aquí. Ven aquí. Mundo cruel. Vale, va a venir corriendo. Vale, y aquí le podemos atizar. Hostia, si le parece que si le atizamos en los bracitos esos que salen... Mierda, 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 mierda. Hay que tener cuidado al atacarla frontalmente porque es muy fácil que te coja. Y además hace dos agarres, ¿eh? Joder. Si te coge la segunda vez estás muerto. Vale, golpe fuerte aquí. Golpe cargado, vale. Para hacerle más daño. Bueno, también estoy viendo que una buena táctica es hacerla venir corriendo. Intentar esquivarla, claro. Que no quedarte de frente. Si es que te deja. Ahí. Vale, atrás, atrás. Atrás, pero cuidado. Vale. Claro, es que una sola no es lo mismo que dos, ¿eh? La invocación, la verdad. Para distraer un rato al... Cuidado que viene. Para distraer un rato al enemigo va muy bien, ¿eh? Venga, nos da tiempo de sobra. Bueno, nos da tiempo de sobra, no. Más bien justo darle dos golpecitos. Vale, ahí viene de nuevo. Vale, uno, vale. Nos da tiempo a colarnos. Uno, dos, tres. Vale. De los flojos nos da tiempo a colarle tres. Vale, ya está muerta. Vale. Última carrera. Nos cubrimos al primer impacto y luego esquivamos. ¡Ah! Mal. No me digas que me va a matar cuando no me queda nadie menos. No. No me voy a matar porque le pego yo antes. Vale, candelabro del inquisidor. Una vez yo iba con un personaje de nivel 160 y vino un tipo desnudo con un estoque y sufrí un abismal derrota. Creo que si lo alcanzara... Bueno, pero una cosa es... A ver, gracias por el GG de Tarkus. Sí, pero una cosa es el multijugador y otra cosa es la campaña. Que en el multijugador te viene gente en pelotas con armas perfeccionadas y que te hacen un crítico de esto o de lo otro y vamos, si te meten un daño... Vale, candelabro del inquisidor. Esto es un arma. Vale, vamos a ver el candelabro del inquisidor. Vale, es un tridente. Vale, este requiere fe. Vale, tiene alguna habilidad especial. Instrumento de tortura utilizado con nobles tras la cortina de la mansión del volcán en el monte Gelmir. O sea que aquí torturaban a nobles. O utilizaban este tipo de cosas con nobles. Sus numerosas púas atraviesan la carne antes de hacer arder las heridas con las llamas. Joder. El olor a sangre quemada provoca la desesperación de la víctima. Un candelabro concebido por una mente meticulosa. ¿Qué nos vamos a encontrar aquí? A ver, ¿dónde está el dinero? Pero aquí, como tenía poquito dinero, no lo he cogido. La verdad es que cada vez es menos útil este trasto. La daga carmesí, porque cada vez le hacemos menos... Uy, mira, tenemos aquí una... Le hacemos menos contragolpes a los enemigos, porque tienen tendencia a hacer más combos, es mucho más difícil desestabilizarlos. En un inicio sí que va muy bien, pero el estudio está empezando a perder utilidad. Vale, monte Gelmir. ¿Dónde estamos ahora? Vale, estamos en la superficie, pero en un lugar desconocido. Y ahí abajo hay una gracia, pero no podemos caer directamente. ¿Qué me entienden? Sigue OP y voy a seguir acusando con FromSoftware. ¿Qué va? ¿Qué va, hombre? Tú y yo escribe, escribe a FromSoftware. Oye, si consigues que te hagan caso, pídeles más cosas, ¿eh? Oye, a ver si vas a tener mano y todo. Mira lo que hay ahí. Vale, aquí me podría dejar caer. Que va a ser el camino a seguir. Vale, pero hay una forma más fácil. Vale, ya tenemos esto. Flechas. Muy bien. Me he comprado antes 300 flechas. Me he gastado un pastizal en flechas para no tener que andar farmeando tanto. Para no quedarme sin ellas como me pasó con los dragones el otro día. Eso tiene pinta de trampa, ¿eh? No. Piedra volcánica. Vale, a ver. Ven aquí, mamotraitor. Sí, sí. Ahí, ahí. ¿Os habéis fijado que es de los grandes? Bueno, es de los medianos, eh. Que los hay más grandes. Feniza de guerra aluvión. Ah, y esto es una habilidad que te trae el arco corto. Te trae el arco corto de base. De serie. De base de serie. Vale, he visto que había una gracia allí. No tenemos... ¿Dónde está el mapa de esta zona? Uf, madre, qué lejos está. Bueno, pero... Ah, vale. Aquí podemos sacar a Sardinilla. Vale. Vale, vamos con cuidadito. Para intentar no dejarnos nada atrás. Oye, me ha gustado el tema de que de noche... De noche sigues teniendo los mismos enemigos y tal. Pero los jefes que están por ahí esparcidos, que solo salen de noche, tiene su gracia, ¿eh? Pero, hostia, es muy difícil encontrarlos. Vale, ¿y por aquí a dónde salimos? Vale, ahí tenemos un lago y unas ruinas y hay alguien vagando allí. Vale, de momento vamos a ir por la cueva. Yo creo que mejor por la cueva. Veis, es imposible. Este juego está... La verdad es que está muy bien hecho. Tienes una sensación... Te vuelve a generar esa ilusión que dices tú. Hostia, voy a ir aquí, voy a ir allí. ¿Qué me encontraré en el otro lado? Está muy conseguida. Está muy conseguida la sensación de exploración. Y eso. Y de premio. No es... En este, por ejemplo, en el mundo abierto este que nos han... Que han creado los de Front Software. Mira lo que tenemos allí. Muy bien. No es un mapa... No, tú lo miras. No, y no es un mapa. Sí, tiene puntitos y eso, pero son las hogueras. No son misiones de... Vete aquí que vas a encontrar esto. Vete aquí que vas a encontrar esto. Vete aquí que vas a encontrar un arma de mierda. Vete aquí que vas a encontrar una... Yo qué sé. Una chocolatina. Aquí siempre vas buscando... Dices tú, hostia, ¿qué me voy a encontrar aquí? Fijaos cuántas veces digo, voy a... Cojo, marco el mapa y digo, voy a ir aquí. Y no llego nunca. No llego nunca porque voy encontrando tantas cosas por... O sea, tantas cosas que dices tú que me invita a explorar. Que dices tú, hostia, aquí tiene que haber algo bueno. Aquí tiene que haber cosas. Es como ahora, ¿no? He visto el lago en el otro lado. He visto aquí y digo, hostia, ¿qué lado será mejor para ir a explorar? Hay cuidado. Y el juego no deja de sorprenderte. Y como en los Souls, no es como en otros RPGs, ¿no? Que vas cambiando de arma cada 10 minutos. Porque a los 10 minutos nunca te compras un arma. Porque te vas encontrando armas de un nivel superior. Aquí coges tu arma, la vas subiendo, la vas potenciando. Vas currándotelo tú. No tienes esa sensación de voy a buscar, voy a ir a explorar. No, no. Vas a ir a explorar porque quieres encontrar tesoros. Quieres encontrar cosas mejores. Y vas andando y lo vas encontrando. No te hace falta, no se nota forzado. Mira todo lo que ha caído. Joder, ¿dónde está cayendo esta gente? No se nota tan forzado como otros juegos. Se nota como muy natural. Yo creo que es una evolución lógica en la saga, ¿no? Empezamos con una saga que tiene, digamos que era de maz... Hostia. Cuidado, cuidado con estos señores. Mira, aquí tienen hasta una expresión triste, ¿eh? Vale, cuidado. Vale, se les puede hacer hemorragia, ¿eh? Vale, o sea que vamos a sacar la daga. Vale, mejor la daga para estos. Cuidado, cuidado con la... Cuidado con esto. Vale, mucho, mucho... Estos mueren mucho mejor, ¿vale? Al ser vulnerables al hemorragia, esta daga es la bomba. Vale, bolos rejuvenecedores. Que debe ser... Claro, este debe ir orientado a lo que nos hacen ellos. El fragmento de cristal. Vale. Yo sí. Y yo supongo que todos los que lo estáis probando, pues... Tendréis una idea similar, ¿no? La verdad es que me... Con este juego he recuperado un poco la... He recuperado un poco la esperanza en las compañías... En alguna compañía de videojuegos, ¿eh? Vale. Que no es el juego perfecto, ¿eh? Ni es nada. Pero es un juego que se nota bien hecho y bien... Y en muchos aspectos bien pensados. Eso sí, tiene cosas mal hechas, ¿eh? Que se mantienen de la saga. Bueno, vamos, que es evidente. La cámara en muchos jefes. El diseño multicombo de... De algunos enemigos. Que no paran de convear todo el rato. ¿Qué más? ¿Qué más que te mata? Te pueden... Te pueden... Te matan... Esto es un NPC, ¿no? Te matan... Los enemigos tienen la posibilidad de matarte... Cuando estás en el suelo o cuando te estás levantando... Y no puedes hacer nada, ni te puedes cubrir... Ni como en el Dark Souls 3, por ejemplo. El irio de Miquella. Ni puedes rodar. Eso es un fallo grave. O está hecho a propósito para que mueras mucho más. Vamos a ver esto. Basiliscos, claro, es que... Ah, claro, es que no estuviste ayer. Claro, tú no los viste ayer. Es que ayer ya nos los encontramos. Cueva de agua hirviente. Vale. Ayer ya nos pusieron en apuros. Vale. No, ya te digo. Es que vas... Cada vez que vas andando... El juego me gusta porque cada vez que vas andando... Vas encontrando... Una nueva sorpresa. Y dices tú, hostia, que me depara... Que me depara en la siguiente cueva. ¿Qué tipo de enemigo me... Uf, estos son bastante resistentes a la hemorragia, eh. Ojo con ellos. Así que vamos a sacar el porret... A porreti. Vale, bueno. Por lo menos... Estos ya sé que son fáciles de nadar. Venga. Y además que tiene otra cosa... Que lo... Es que no me canso de... Es que a veces me parece que soy una... Que soy un loro repitiendo cosas. Que tiene otra cosa... Que se echaba de menos en los shows. La libertad. La libertad de poder... Enfrentarte a los jefes... Cuando tú quieras. Tienes jefes puerta, ¿no? Como los llamo yo. No, jefes bloqueo. Que te bloquean... Bloquean... Hostia. ¿Por dónde vamos aquí? ¿Puedo saltar a algún sitio? No parece que se pueda saltar, ¿verdad? Algún saliente hay que dejarse caer. Me cago en la... Joder, veneno me cago. Joder, casi me cae encima. Espera, ¿verdad? Venga, apégame, por favor. ¿Por qué me está aumentando? ¿Se puede saber por qué me está aumentando la cantidad de veneno? A veces... Me he dado cuenta que a veces el juego tiene pequeños bugs de este tipo. Que te aumenta la cantidad de veneno a pesar de estar encima de suelo. Ahora me está disminuyendo. Me pasó el otro día con la peste en un par de sitios. Vale, grasa de veneno. Vale. Vale. Bueno, es verdad que había un tipo de veneno en otro Dark Souls que era como acumulativo, ¿no? Estas flores van muy bien porque se ven para hacer... Para hacer... Mira, ahí vienen. Ahí viene la cosa. Pues lo que decía, que tiene jefes puerta igual que en los demás, ¿no? Que te bloquean el acceso a ciertas cosas, a la historia... El modo historia. Pero... Pero te permite ir cuando tú quieras. Hace el juego... Han hecho el juego mucho más accesible... Para nuevos jugadores. Claro, eso sí. Tienes... Tienes... Tienes que tener un cierto nivel... De paciencia también. De paciencia y que te gusten este tipo de juegos. Vale, me van a matar estos, ¿verdad? ¿Quieres hacerte el foro? ¿Quieres hacer el foro de muerte? Odio estos bichos, ¿eh? Vale. Vale, y tenemos... Vale, vamos a tener que pegaros una carreína por veneno, ¿eh? Venga, por aquí. Me corre. Vale. Uf, madre mía. Menos mal. Joder, casi nos cae encima. Vale, ¿y dónde voy corriendo por aquí? Como un pollo sin cabeza. Vale, la galería seguía hacia el foro. Vale, ratas. Ratas muy importantes como en toda la saga. Son unos personajes importantes, aunque... Son unos personajes importantes porque las ratas, al igual que en el resto de Souls, bueno, en el resto, en el Dark Souls, sueltan un objeto importante, que en este caso es este. Sueltan arcos rúnicos, que desde que no sabía para qué servían, y lo descubrí, y me lo enseñasteis ayer. Claro, yo me encontraba ese objeto por ahí y pensaba, este objeto es una mierda, ¿por qué me dan esto tanto? Y me di cuenta que lo soltaban las ratas. Ese objeto hace potencia a las runas que nos encontramos y nos equipamos, hace que funcione. ¿Eh? Vale, nada, demasiados golpes para hacerte hemorragia. Como veis, esta daga va estupenda, ¿eh? Todo aquel que sea vulnerable a hemorragia, bueno, también la tengo mejorada, ¿eh? La tengo bastante mejorada. Frascamento de cristal, ¿vale? Vamos por aquí, va a ser posible. No, no te metas en el veneno, Periquín. A ver, por aquí tenemos algo. Vale, una flor de estas, importante. Estas flores, ya os digo, muy importantes. Muy importante ir cogiendo ciertos elementos. ¿Estos serán vulnerables a magia? Vamos a probarlo. Vamos a ver qué daño les hace la magia. 192, bueno, el primer, normalmente, el primer impacto que les haces. Bueno, acabamos antes así. ¡Madre, hostia, todo lo que hay aquí! Vale, más. Más antes de que me sacudan más todavía. Mira, y este está potenciado. Vale, o sea que estás OP, ¿eh? Vale, tenemos el veneno. Sí, ya estamos envenenados, ¿verdad? Bueno, el curar veneno es muy importante. Además, otra cosa que... Otra cosa en la que me he dado cuenta, según, ¿eh? Hoy he empezado a mirar lo que decía. Hoy he empezado a mirar la wiki. ¿Qué va subiendo el veneno? No lo sé. Fíjate, no. Fíjate que aquí baja. No sé. Es que a veces lo hace y a veces no, ¿eh? No sé, es como si hubiera sitios donde el veneno... A la islita, por ejemplo, parece que llega igual. El... Ya te digo que me pasó ayer un par de veces. Otra... ¡Ay, mira lo que hay ahí! Hostia. Mira, tenemos objetos ahí arriba. Oye, pero... ¡Joder! La madre que lo he caído. Oye, ¿cómo ha rodeado el sitio? Vale. Vale, pero estos son las flechas normales. 139, o sea, 90. Les hacemos 40 puntos más de daño. Bueno, le metemos un... Hay que contar también que las... Uy, me acabo de confundir. Que las flechas mágicas con este arco son... Mira, ¿veis cómo va subiendo el veneno? Es como si se hubiera acumulado, ¿no? Vale, esto lo podemos coger. Vale, bolos conservantes que no tenía. ¿Veis? Sigue subiendo. Ahora empieza a bajar otra vez. No sé por qué. Otra cosa es que la distribución de los objetos, como siempre en esta saga, está bastante bien pensada. Porque de los primeros vendedores que nos encontramos hay uno, si exploramos y exploramos bien, que es lo que hay que hacer normalmente en estos juegos, ya nos encontramos uno que nos vende los bolos antiveneno. Bueno, los bolos, la fórmula. Tienes que tener en cuenta que si ruedas sobre veneno se sigue acumulando aunque salgas de él porque te empapas tus ropas en él. O sea, que funciona como... O sea, este veneno funciona como el del Dark Souls 2, ¿no? Entonces, que había dos tipos de veneno. Había uno que en cuanto salías de él te dejaba de afectar y el que había en las vasijas que te empapaba y te teñía de verde y te seguían envenenando durante un rato. Seguía subiendo el efecto. Vale, ¿y ahora qué? Supongo que tenemos que bajar por aquí, ¿no? Por cierto, tenemos ropa que nos proteja más contra el veneno a todo esto. A ver, inmunidad. Inmunidad de rebaño. Vale, venga, ya estamos. Vamos a ver. Mira, este es el que más nos protege que tenemos. Vale, 15, 18. Yo creo que no vamos a tener ninguno. Mira, este sí, 20. ¿Y por qué este protege 20? Guanteletes de infantería. ¿Por qué da tanta inmunidad? Bueno, no lo sé. 26, 47. Vale, vamos menos protegidos físicamente, pero bueno, oye, ¿qué se le va a hacer? Tampoco, no se le pueden pedir pedas al olmo tampoco. Vale, a ver, ¿dónde tenemos que ir? Vale, por ahí, por ahí. Por aquí. Vale, por aquí, por aquí. Subimos aquí, a ver si. O sea, dices que si, tú, o sea, si ruedo, el veneno no para de subir. Vamos a probarlo ahora. O sea, que es por eso. Es por rodar. O sea, te castiga rodar en el veneno para ir más rápido. Vamos a probarlo. Vale, aquí nos baja el veneno. Aquí estamos. Mira, estamos, por cierto, estamos escalfos. Vale, vamos a pegar un par de ruedos por aquí. Vale, y volvemos. Pues sí, mira, tembadurnas más. Tienes razón, Gold Stripes, bien visto. Fijaos cómo va subiendo el veneno. Pues es verdad. Pues es cierto, está bien hecho. Es un buen detalle. Oye, está bien saberlo, ¿veis? No entendía yo por qué me pasaba esto. Nada, no nos vamos a envenenar. Vamos a quitar el efecto. Pero fijaos, nos lo quitamos y sigue subiendo. O sea, que fijaos... Oye, subía bastante, ¿eh? Ha subido... Joder, ha subido la rayon. Ha subido ahí más de media barra, ¿eh? Solo por... He rodado tres veces. Supongo cuántas más veces ruedes. Más te vas a envenenar. Venga. Venga, viva la rata. Viva la rata, lista. Vale. Vale. ¿Algo más? No. Venga. Y en esta... Y en esta, al ser un juego de mundo abierto, me he dado cuenta que le puede sacar mucho más... Mucho más partido al arco que en otros souls. Vale, así que es muy interesante tener siempre flechas... De sobra. Porque yo los dragones los he matado... Ah, mira, este es el señor que estaba arriba antes. Los dragones los he matado todos a flechazos. Vale, runa dorada, siete. Vale. ¡Oh! ¡Hala, frismoninas! Por favor. ¿Y qué me das? Zeta tóxica. Vale. ¿Y qué tenemos aquí? Vale. Tenemos un buen follón. Estos... Estos están vivos, ¿verdad? A ver, ¿cómo afrontamos esto? A ver, al fondo podemos... Podemos refugiarnos al fondo, pero estos tíos nos van a chicharrar a veneno. Estoy pensando cómo los mato. A ver, qué objetos tengo. A ver, inventario. Tengo el frasco fétido y el frasco de sueño. Hostia, vamos a probar esto. Vamos a probar el frasco de sueño. Podría invocar la medusa también. Pero no lo vamos a hacer. Vamos a probar el frasco de sueño. A ver qué tal. Vale, vamos a suponer que esto tiene alguna utilidad. Solo tenía... Oye, solo tenía un frasco de sueño. No me fastidia. No lo he visto muy útil, salvo para despertarlos. No he visto yo que se duerma mucho la gente aquí. Vale, bueno, ¿qué? Uf, si entro ahí me van a chicharrar vivo. Vale, vamos a dejar que venga alguien. Uf, madre, vaya bajón de vida que me acaban de pegar. Vamos a tomarnos esto. Vale, que esto va a mermar un poco la... El efecto del veneno. Vale. Vale, ya no tenemos posibilidad. Vale, como no llevo el frasco de mana, tengo que volver a ponerlo. Venga, que esto me devuelve un poco de vida. Vale, cuidado que se nos tiran, ¿no? Es el lienzo de veneno. Bueno, como estamos envenenados, la verdad es que no es exactamente igual. Lo que estoy viendo es que estas plantas... No, no, mira, estoy viendo que entre el efecto... Ah, sí, tiene hemorragia. Que entre el efecto del... Que entre el efecto del... Del talismán. ¿Qué llevo? Joder, la debida que tiene... Madre mía, la debida que tiene esto, ¿eh? Entre el efecto del talismán... Y el frasco que me acabo de tomar... Digamos, compensa... Compensa el daño que nos hace el veneno. Vale. Fijaos que no me baja la vida. Madre mía, la debida que tiene esta... La dichosa flor. Yo sabía que las plantas son duras, ¿eh? Pero no tanto. Pero cuidado. Bueno, y esta no hace... No está haciendo ningún ataque de rayos como hacen todas las demás. Vale, adiós. Vale, y esto es... Cabeza fúngica. Cuerpo fúngico. Brazos fúngicos. Piernas fúngicas. Uy, esto hay que verlo. Vale, de todas maneras vamos aquí. Vamos a quitarnos el veneno. Con un bolo neutralizador de estos. No me lo he tomado. Ah, lo he creado. No lo he tomado, vale. Ya decía, yo digo, si de estos había hecho... ¿Cómo es que solo hay uno? Vale. Equipamiento. Vale, vamos a ver esto fúngico que acabamos de encontrar. Hostia, mira cuánta inmunidad da el veneno. Hongos que crecen por todo el cuerpo. Estos hongos de tamaño descomunal han colonizado el torso. Para quienes se ven embelesados por la putrefacción roja, son un atuendo sagrado que te hacen arraigar en la tierra. Vale, vamos a ponérnoslo a ver cómo es. Claro, porque esto nos da mucha más inmunidad al veneno. Pues oye, está... Hombre, es un poco... Es un poco raro. Es un poco rara esta armadura, ¿eh? Buenas, psico, no giro. ¿Qué tal? No, no. La mecánica de rodar es todo un detalle por el veneno. Que te envenenes más... Me parece todo un acierto. Tiene muchísimo sentido. Y la verdad es que me siento un poco raro así, ¿eh? Oye, esta es una armadura muy vegana, ¿eh? Vegana, vegetariana. Vamos para allá, a ver. A ver, vamos a esta zona, a ver. La armadura vegana del Dark Souls. A ver, vamos para allá. Por aquí es por donde hemos bajado, ¿no? Sí. Bueno, de todas maneras nos vamos envenenando bien, ¿eh? Pero claro, el margen de envenenamiento es más pequeño. Vale, bueno, mira, cambiamos de zona. Mírate. ¡Uy! Ay, amigo, aquí vamos a tener jefe, ¿eh? Tenemos una efigia aquí. Esto no se puede coger. Bueno, por si es venenoso, vamos a conservar esta armadura. Vale, por aquí. ¿Qué hay ahí abajo? No, no me parece un jefe. O sea, no sé si es un jefe. Ve un cadáver ahí. Hostia, el pozo sigue, joder, el pozo sigue para abajo. Ah, son ratas. Vale. ¿Qué? Les amo. Mira, veis arco rúnico. ¿Veis lo que las ratas? ¿Cómo sueltan esto? Vale, y el otro tenía dardos, vale. Vale, por aquí. Y aquí me he agarrado con las uñas ahí al borde, ¿eh? Vale, dos caminos. Izquierda o derecha. Bueno, vamos a la luz. Bueno, pues es el otro. Vale, ¿me sueltas tú un arco rúnico también? Bueno, pues runa dorada. Vale, runa dorada 6. Vale. Referencia de Last of Us, hostia. Oye, es que le vemos referencia a todo, ¿eh? Oye, pues tendría su gracia, ¿eh? Es verdad que el de Last of Us, la infección es por un hongo, que además es un hongo real. Claro, no es una enfermedad que nos afecta a nosotros, pero sí que afecta a los insectos. Cago en la leña, espera. Vamos a hacer una cosa. Vale, vamos a ponernos. No quiero perder todas estas almas. Vale, vamos. Voy a cambiar esto por una de estas para probarla. Una vara de estas y así no perdemos las almas porque esto es un nivel. Tenemos, además, hostia, tenemos muy... Joder, solo tengo un bote. No me merece la pena entrar, ¿eh? Bueno, venga, vamos a entrar para ver que hay que narices. Vale. Bueno, empezamos mal. El otro a mi espalda, ¿vale? Cuando tengas dos enemigos nunca pierdas de vista uno. Oye, ¿por qué se supone que me ha dado? Uy, espera, que tengo la medusa. No, hostia, no me da... ¡Ah, no tengo maná! Vale, muy bien. A la merda. Hostia, no puedo cambiar los botes de maná. Bueno, da igual. Vamos ahora por estos. No, vamos al efig y vamos directamente al combate. Bueno, ya creo que me va a dar tiempo a coger las almas. Este enemigo no es de los que entras y te mata. Voy a tomar un tragote, con vuestro permiso. Cueva de agua hirviente. Yo creo que estos señores están custodiando la salida. ¿Qué hora tenemos? Uy, son las 8. Uy, nos queda poquito ya, ¿eh? A ver si pasamos este jefe. Va a ser un stream más corto del... Hostia, un nari, 20 solo. Yo voy a ser un stream más corto del habitual. Pero vamos a ponernos... Vamos a ponernos una armadura un poco más recia. Vale, porque no necesitamos tanto el... Bueno, de todas maneras no está mal. Bueno, lo único esto... Claro, es que nos da bastante... Venga, a freer bonas. Vale, tenemos estos... Estos nos hacen mucho daño físico. De corte y eso. Vale, vamos a cascarnos una buena armadura. Aumenta la resistencia máxima. No, aumentamos la... ¿Y esto qué era? Aumenta la carga máxima. Esto me da igual. Vale, ahí estamos. Estos bichos son... La verdad es que son bastante... Estos bichos en general son bastante... Son bastante... Son bastante correosos. Por lo menos en mi opinión. Nos vamos a poner una de estas. A ver. Y vamos a cambiar... Vamos a cambiar de arma. Vamos a sacar nuestra querida labarda. Vale, para dejarnos caes por aquí. Vale. Vale, a ver si nos dan... No, no, no... Está pensando... A ver si nos suelta un arco runico. Ahí. Venga, vamos allá. Hostia. No me acordaba de esta rata. Soltamos un arco runico, anda. Sí, me sueltas... No, me suelta una runa dorada. Bueno, que es lo que más posibilidades tienen de soltarnos. Bueno, vamos allá a ver si hay suerte. Es que estos bichos, yo os digo... Son... Estos bichos son el demonio. Son el demonio. Me tuve que pelear con ellos en una zona. ¿No lo viste o no los viste? Esto no lo visteis en los directos. Pero explorando una zona tuve que pelear con un montón con ellos. Vale, ahí lo pillamos. Lo hemos pillado bien, vale. Hay que tener cuidado cuando les haces esto. Porque yo os digo que estos son el demonio. Vale, vamos a centrarnos en aquel de allí que ya está casi muerto. No, no te vayas corriendo. Vale, ya lo tenemos. Venga, joder, vale. Ya está, venga. ¡Hala! Ya está. Que nos quede uno solo. Esto ya es un enemigo normal. Vale, el problema es cuando eran dos. A estos hay que saber cuándo hacerles el contraataque. Porque te dan varios golpes y te lo interrumpen. ¿Veis? Y se alejan un poquito. Y fijaros el bajón de vida que me acaba de pegar. A pesar de la armadura y de la cantidad de vida que tengo. Ahora sí. Ahora. Estoy pensando en buscar un arma que haga mucho daño de contragolpes. Claro, podrías cambiar de arma. Por suerte eso no es mágico. Por suerte eso no tiene efecto mágico. Mira cómo se escapan. Son muy rápidos. Son muy rápidos, eh. Ahí lo hemos pillado. Venga, adiós. A la casa. Ancestro de la putrefacción. Vale, nos está dando un talismán. Exaltación. Del ancesto de la puderadume. Por cierto, ¿dónde está mi dinero? Aquí ya lo tengo. Vale, que había cogido aquello. Vale. Ah, esto era una mazmorra, leñe. Ni me acordaba que había entrado en una mazmorra. Vale, vamos a ver qué nos aporta esto. ¿Dónde está? Bueno, ya tenemos aquí... Vamos, ya tengo una colección de talismanes aquí. El envenenamiento o la putrefacción en las inmediaciones aumenta el ataque. El envenenamiento o la putrefacción, quiere decir, un talismán que representa la exaltación de las plagas. Aumenta la potencia de ataque cuando se produce envenenamiento o putrefacciones en las inmediaciones. Quiere decir que en las zonas que hay veneno, en los pantanos y eso, tenemos más ataque o que tenemos que estar envenenados. No lo entiendo bien. Vale, pues ya está. Oye, ya hemos superado la mazmorra. Vamos a seguir explorando. ¿Dónde está la salida aquí? Estaría bien subir de nivel. Como las ratas en Dark Souls 1... Exactamente, que te sueltan humanidades. Sí, señor. Por eso, que siguen manteniendo a la rata como un elemento importante en el juego. O un enemigo más importante de lo que parece a simple vista. Porque en el Dark Souls, ¿cuántas veces habremos farmeado ratas para esto? Y aquí te dan un objeto que es importante porque es una mejora. ¿Por qué no lo ha cogido por la espalda? Vale. Vale, entonces teníamos que seguir por este lado. Vale, esperamos a tirar de Sardinilla. Bueno, que hay camino por este lado también. ¿O no? No, no hay camino por este lado. Madre, mira el humo que tiran. Madre mía, da miedo de solo verlo. Vale, vamos para este lado. Vale, hay que tener cuidado con estos infectados. Vamos a coger las piedras estas. Piedras volcánicas. No sé, mira cómo van cayendo el techo. Bueno, la verdad es que no hace falta prácticamente correr con Sardinilla. No hace falta correr. Vale, salvo que te acosen enemigos rápidos. Con estos no hace falta. Con estar un poco atento. Y podemos ir echando un ojo a los lados. Vale, huesos que nos vale para hacer flechas. Ay, Bambi, ven aquí, ven aquí. Ven aquí que te voy a dar yo Disney y medio. Ven aquí. Ala, venga. Nada. ¿Veis? Ay. ¿Cuánto daño ha hecho Disney? En las mentes infantiles. Vale. Venga. Todo el mundo. Lo cuánto daño se hace a la psicología humana. Creyendo que siempre hay finales felices. Y que los buenos siempre. Los que se portan bien. Siempre se llevan lo mejor. No, al final. Pobre. No, no, no. Uy, explosión. Cuidado. Vale, vamos a ir con un poco de precaución. Vale, que aquí no sabemos qué nos va a salir. Bueno, un jefe no. Lo que necesitamos es una gracia para gastarnos todo este dinero. Pero bueno, mientras vayamos avanzando por este cañón, no hay pérdida. Coge esto, coge esto, hombre. Hame el favor. Voy a ver que me dé un cacharro de estos a ver qué pasa. Porque, a ver. Bueno, creí que haría más daño. Estas cosas hay que probarlas para saberlas. Si no, ¿cómo lo sabes? Esto es evidente que te va a hacer daño, pero hay que probar. Vale, hígado. Ah, mira, hígado. Esto que nos protege contra el fo... Leñe, joder. Esta vez no lo estaba probando. Vale, por fin salimos del cañón y salimos ya a un lugar un poco más abierto. Lo que es más divertido. Vale, ¿y qué tenemos? ¿Qué lugar tan triste? ¿Qué hay allí matándose? ¿Hay algo allí que se está matando? Ah, vale. Esto es lo de la gracia. Vamos a ver qué es. Ah, no lo veo. Vale, no está. Mira, estoy viendo una máquina de aquellas. Que hay una batalla aquí. Ah, vale, hay una batalla. ¿No? Supongo, porque alguien se está matando. ¿Veis? Nos van subiendo las almas. Bueno, las almas, las runas. Es que no puedo evitar hacer. Yo siempre he dicho. Es que siempre han sido almas. A ver, supongo que esto, que le han cambiado ciertas cosas para que no pareciera un Dark Souls 4. Que joder, cualquiera que lo vea va a decir. Bueno, es el Dark Souls 4, que es la evolución lógica de la saga hacia el mundo abierto. Vale, subimos de nivel. Ya tenemos un nivel 63. ¿Podemos subir dos? No, solo podemos subir uno. Vale, tenemos la destreza ya 30, la fuerza 18. Esto es una cosa. Estoy pensando en bajar un poco la fuerza. Si rediseño el personaje y poner un poco de inteligencia para poder usar algún hechizo. Pero bueno, de momento vamos a seguir así. Vamos a hacer un personaje de este calibre. Vale, vigor 35. Vale, vamos a centrarnos un poco en el vigor. Vale, ya tendremos tiempo de subir la destreza para hacer daño con las armas. Si es que funciona bien esto. Y bueno, vamos a ver que tenemos aquí. Espera, uh, que hay, uh, que hay. Espera, que aquí toma, que aquí hay, que aquí hay jugo. Vamos a ver. Vamos a ver. Hostia, el jugo. Me acabo de acordar del jugo de carne de caballo que nos daban de pequeños. Vale. Bueno, igual a vosotros esto no os ha tocado, pero aquí era muy popular. Vale. Aquí hay tumbas. Es raro que no salgan esqueletos de estos que se invocan unos a otros. Sería extraño. Este es un buen lugar para venir de noche para ver si sale algo. Vale. Las medusas son mis amigas. Ey, mira que tenemos aquí. Un arco rúnico. Uh, ya veo espada petrea. Bien, bien. Antes me gasto un pastizal para comprar un par de ellas. Vale. ¿Hay alguien que se esté matando allí? Sí, mira. Se están pegando allí. Vale. Vamos a empezar. Vamos a empezar por esta zona que parece más interesante. Vale. Menos expuesta a la vista de todo el mundo. Vamos a ver si nos deshacemos de este buen señor que estos son unos pesados. Y aparte dicen mucha vida. Buf, madre mía. Casi me la como. Yo me quedaba sin estamina ahí. Joder. Uy, 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 uy. No, 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 no. Cuidado. Cuidado con los pirománticos de postín. No, joder. ¿Por qué no le dan a la barda ahí? Uf, uf. Ya os digo que estos son más peligrosos de lo que parecen, ¿eh? Venga. Debleme el bote, esa anda. Vale. Tengo que acordarme de poner el bote de mana. Que un apuro... Una armadura de monje ígneo. Oh, mira. Esta armadura tiene buena pinta, ¿eh? A ver, equipamiento. ¿Cuánto pesa? 11,8. Carga media. Bueno, y es bastante buena, ¿eh? Vale, venga. Nos la vamos a poner, a ver. Bueno. Oye, bueno, es un poco... Oye, es elegante, ¿eh? Elegante. Es un poco rara, pero elegante. Oye, siempre me han gustado las armaduras con capa, ¿eh? A ver. Como la de Jevelin. Vale. A ver, ¿qué tenemos por aquí? Vamos a observar. Tenemos un montón de pirománticos. Tenemos criaturas... Tenemos máquinas de estas del infierno. Tenemos una máquina del infierno. Y vamos a... Porque parece que está sola. Vamos a por ella. ¿Está de frente a nosotros? Sí. Vamos a ver si la pillamos espaldas. Mirad, me estoy... Me estoy inclinando yo para que no me vea la máquina. Es que no me veis, ¿eh? Si me veis, os montáis de risa. Me voy inclinando... Me voy inclinando hacia un lado para que no me vea la máquina. Mierda. Mi gozo en un pozo. Vale. Rápido. Menos mal que mueren de dos castañazos. Vale, cuida. Hostia, como pincha. Joder. Como si ni que me pinchara yo, ¿eh? Venga. Vale. Esto es como si fuera un miniboss, ¿eh? Venga. Cuido que se va a girar. Vale, ya lo tenemos, ¿eh? Madre mía. Menudo pirómano. Si a este lo pilla el seprona en pleno verano, sin la licencia de prender fuego, a este lo contratan aquí para quemar montes, que es una alegría. Vale, venga, vamos allá. Flor de fuego. Vale. Podríamos entrar directamente al castillo, pero soy masoquista y quiero explorar. Quiero ver qué me ofrece esto. Esto parece como si fuera una especie de asedio, ¿no? Lo estoy inventando yo, ¿eh? Pero no, no es un asedio. Espera, tenemos una aquí. A ver si no nos ve la maquinita esa. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Tú que tienes algún poder y me presientes? ¡Mira! Hostia, ese poder... Hostia, ese poder es nuevo. ¡Mira! Hostia, qué chulo. Hostia, qué chulo ese área. Bueno, qué chulo. Siempre y cuando no me dé, pero... Pero no deja de... Hostia, pero no deja de ser bonita. Uy, este lo va a hacer. Vale, hostia. Oye, vaya multicombo que me acaba de hacer ahí. Bueno, por lo menos tiene un momento de relax que le puedes atacar. Vale, mariposa de llamas. Buenas... Por cierto, ¿recuerdas al NPC gigante en la zona anterior y no sabías qué hacer? Hostia, no me acuerdo. Sin ver vídeos descubrí qué hacer. No sé si quieres que te lo diga. El mic... Ah, el micropetardeado. Un segundo. A ver, un segundito, ¿eh? Vale, hostia, tengo el móvil aquí. Joder, no me había dado cuenta. Un segundito. Va a ser el... Va a ser el... Al final va a ser el móvil, ¿eh? Está el micropetardeador. Esto es en alguna interferencia que hay. A ver. Que me hace algún aparatillo que tengo por aquí. Hostia, no sé qué NPC me... NPC gigante. Hostia. No me acuerdo. ¿Qué NPC era? Ah, y vale, ya lo sé. El... La jarra. La jarra que estaba... Vale, 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 vale. Ya sé a cuál te refieres. Está pensando gigante. No cae ahora. La jarra que está delante de la puerta del castillo. Hostia, pues no lo sé. No, no me lo digas. No me lo digas. Pero ya te preguntaré si no lo... Si no lo... Si no encuentro la solución. Vale. Vale, pues tenemos dos maquinitas. Bueno, la gracia es que nos ve a una y no nos ve a la otra. ¡Joder! Que vienen las dos. Pero vamos a traer una a una zona un poco más lejana. Mira, está la barda aquí pinchada ahí. A ver, ¿a cuál le disparo? Mira, ahí está. Tú. Ven aquí. No, no estoy ahí. Estoy aquí. Ven aquí, anda. Venga, no te me pares ahí. Ven para acá. Ven aquí. Es que tu colega o tu amiga está muy cerca. Y no quiero dos maquinitas achicharrándome el pompis. Venga. Vale, a ver si le podemos meter una buena hemorragia. No. Hostia, mierda. No le he pillado. Vale, corre. Vale, corremos nosotros también. No. Estoy destruyendo las ruedas, joder. Bueno, bien. Vale, la otra máquina. Vale, no parece que haya más enemigos. Bueno, la máquina me va a intuir en cualquier momento. Veis, que ya me lo estoy viendo venir. Vale. Dios, este está a punto de caerle la hemorragia ya, eh. Vale. Joder, mira lo que hay ahí al lado. A ver si la podemos atraer para... Ya está, ya está. Oh, mira que bien. Vale. Joder, qué suerte. Qué suerte, qué suerte con el recorrido de la máquina acabo de tener. Vale, porque aquí viene el amigo de los niños. Vale. Ahí. Vale. Venga. Pero ya te digo, ya sé a quién preguntar si veo que no lo encuentro, eh. Venga. No, joder, que a quién tenía punto. Creía que estaba... ¿Qué iba a hacer? Hostia, ¿qué iba a hacer al gritar? Uy, mira, un pobre caballero que ha muerto aquí. Saeta. Cántame una saeta. Venga, ahí está. Vale, tenemos el castillo. Vale, que ya lo tenemos... Yo creo que ya lo tenemos todo limpio alrededor. Y mira, tenemos una estatua de marica aquí. Vale, o sea, si nos matan, vale. Oh, mira que lago tan bonito de lava. Que acaba de salir del lago. Mi madre. Estos bichos son una auténtica pesadilla, eh. Vale, por eso hay una estatua de marica aquí. No, ahora mismo no me apetece. Si puedo elegir, prefiero no. A ver. No es no, eh. No quiere decir no. A ver. Vale, por aquí no hay nada. Está pensando... Igual con este podemos usar el truco del almendruco, eh. De envenenarlo. O meterle hemorragias desde lejos, eh. Vale, vamos a ver cuál es el rango que tiene. Vale, vamos a ver. A ver qué es lo que hace. Bueno. Vamos a ir sacando las flechas de hemorragia. Y a probar. Ah, vale, que la espada me da. Bueno, hay que tener un poco de precaución con eso. Van cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Vale, este... Uy, este igual no tiene... No le hace falta la hemorragia, eh. Diez. Once. Si le metemos quince y no... Este está quemando el mismo. No, porque esto no es efecto de la hemorragia. Vale. Ya veo que la hemorragia no le hace efecto, pero se quema el mismo en la lava, por lo que estoy viendo. Esto no tiene mucho sentido, eh. Un dragón de magma que se quema en la lava. Vale. Las flechas de hemorragia no son útiles. Vale, vamos a probar las de veneno. Uno, dos, tres, cuatro. ¿Veis? Otro jefe. Esta es la ventaja que tiene el mundo abierto. Que muchas veces te puedes aprovechar de estos jefes que están por ahí pululantes. Puedes buscar posiciones que te dan una cierta ventaja. No, si este se mata solo, eh. Sí, lo dejas. Me voy a dar con la espada ahora. Vale. Vale, no, no está envenenado todavía este señor, que es inmune a todo. Porque lo que le está pasando es que se está quemando con su lava. Porque efecto de veneno no creo... No, porque no tiene color del veneno. No tiene... No tiene color de veneno. Y ya le he metido muchas flechas. No, no es el veneno. Si es que lo dejamos, se mata solo. Fijaos, es que se mata solo el tío. Oye, tío, una barbaridad de vía. Fijaos cuánta vía tiene ya. Es siete mil. Siete mil y pico. Va, va. Ah, sí, está envenenado. Sí, está envenenado. Sí, 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 sí que tiene veneno. Sí, porque tiene ese halo de veneno ahí. O sea, este no es vulnerable a la hemorragia, pero sí al veneno. Cuidado. Os fijáis, se hace daño el solo, porque creo que el veneno ya se le ha pasado. O no. Ahora no puedo acercarme al borde porque está la lava aquí. Mierda. Pero se va a acabar matando el solo. Sigue teniendo... No, ahora se le ha pasado el veneno ya. A ver cuánto daño a una flecha normal. Bueno, le hacemos bastante daño. Que no creo que le hiciéramos mucho más con la alabarda de cerca. No. Espera, que me va a matar. Se ha puesto revoltoso. Vamos a envenenarlo otra vez. Bueno, por si acaso. A ver. Dos. Tres. Cuatro. Vale. Hay que tener cuidado con ese golpe doble. Espera, que estamos haciendo lindota. Que me acuerdo de dar cuenta de una cosa. Que tenemos un arco que potencia el veneno. Que se debería envenenar con menos flechas, claro. Vale, ya está envenenado. Y por ende, con la cantidad de vida que tiene, ya está. No, no te vayas. No te vayas. Míralo, que mamón. Ahora, ¿qué pasó? Ahora cambiamos de estrategia. Oye, encima le doy. Vale, a ver. Uf, madre mía de la que me ha ido. Le he perdido la fijación. Oye, mira, al final se ha subido a la roca, ¿eh? Vamos a bajarlo de aquí. Vale, nos interesa más que baje. Venga, vamos aquí, dragón de magma. Uy, acabo de acordarme del dragón dogma. Vale. Y este se va a morir solito. Solo es cuestión de aguantar ya. Este es mucho más dañino que sus otros parientes a los que nos hemos enfrentado. Hace muchísimo más daño. Se nota que esta zona ya es más avanzada. Vaya, de verdad. ¿Cuánta vida le ha quedado? Ya está. Que mato a todos los dragones así, ¿eh? Bueno, de estos es el primero que mato así. A ver, ¿qué nos da? Vale, otro corazón de dragón. Vale, otro nuevo poder de dragón. Tengo un montón de corazones de dragón acumulados. Vale, aquí hay alguna cosa que coger. Vamos a echar un ojo a aquel lado. A ver, vamos para allá. Vale, me encanta esto. Bueno, al final se nos ha puesto un poco tonto. Pero bueno, ya ha sido fácil, ¿eh? Espera, he visto un objeto ahí al lado. Vale, justo al lado de la lava. ¿Por qué siempre ponen las cosas aquí? Nos quemamos aquí, ¿no, verdad? Vale, mariposas. Joder, de verdad. ¿Por qué ponen estos objetos tan inútiles que luego te los encuentras en cualquier lado por ahí? Las mariposas de llamas te las encuentras en cualquier... Te las encuentras... Acabo de escuchar un ruido detrás de mí, ¿no? Te las encuentras en cualquier sitio. En cualquier hoguera te encuentras una mariposa de llamas. Hostia, qué cabrón. Oye, vaya daño que hace esto que me están tirando, ¿eh? Míralo, míralo encima. Mira que con todo... Ah, vaya hostia, que te he pegado. Estoy muy contento. Ala, venga, pues fuera. Vale, hostia. Hace mucho daño, ¿eh? Vale, por aquí no tenemos nada. Ya me estoy desviando. El castillo... Ya sé que el castillo se está quedando atrás. Sí, ya lo sé. Pero es que, joder, es que... Hay muchas cosas por aquí. ¿Esa flor? ¿Esta flor? ¿Qué flor es? Hoja arterial. Vale, esta creo que es para las hemorragias. En estos cementerios siempre suele haber gresca. Cuando te acercas. Siempre hay algún... Siempre hay alguna patrulla de enemigos normales pululando por la zona. Vale, mira, una buena... Uy, nos hemos encontrado una de las buenas. Bueno, no está mal. Vamos a ser ricos. Vale. Dorada 2. Y no hay nada más. Y ahora nos vamos al castillo. Porque supongo que en el castillo habrá alguna gracia. Hombre, no me voy a dejar esto aquí. Más piedras volcánicas que no sepa que valen, pero... En algún momento las necesitaremos seguro. Vale, vale. Tenemos aquí al señor del garrotín. Mientras no me tires bombas como hacía tu colega... Contento me... Contento voy. Venga, ahora sí que nos vamos al castillo. Vale, ya hemos echado un ojo por aquí. No he visto ninguna gracia. Es que estoy por asomar un poco. Igual hay una gracia ya en la... Bueno, tampoco. No quiero dar la vuelta. Vale. Sí, sí, ya puedo subir de nivel. Estoy atento, estoy atento, eh. Estoy atento, psico. Vale, a ver. Vamos a ver. Porque sí, yo creo que puedo subir dos niveles, eh. Tenemos 47.000 runas. Lo que pasa es que, claro, necesito una gracia. Para poder subir de nivel. Bueno, si veo que me sale un jefe o algo, pues nada. Oye, me uso una varita de esas. Bueno, un anillo de sacrificio, vamos. Entendiéndonos en jergas souls. Vale, es que... Menudo frenazo que he pegado ahí. Es que creí ver una cosa. Vale, vamos a ver qué hay aquí. ¿Qué os digo? Que miro en la wiki, pero para lo de atrás, no para esto. Aquí no sé qué hay. Vale. Ese señor no va a ser el amigo de los niños. Vale. Mucho ojo. A ver, qué tensión. Hostia, ¿a quién...? A quién se parece, a ver. A ver, ¿a quién se parece? ¿A quién se parece este tío? Llevo un martillo muy familiar, ¿eh? La madre que lo mató. A ver, flechas normales, daño, cantidad de vida. Tiene mucha vida, ¿eh? ¿Cuánto daño lo hacemos? Bueno, lo hacemos un buen daño, ¿eh? Joder. Madre, vaya onda expansiva. Vale. Vale, en fin, vale. Tenemos flechas de veneno, ¿verdad? Vamos a ver, vamos a ver si es vulnerable el veneno. No. Uf. Espera, que me va a hacer un super... Madre mía. Me va a hacer el torbellino de la muerte. Me recuerda a estos del Dark Souls. Los caballeros alados. Vale, ya está envenenado. Vale. 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 Oye, ese golpe ha sido muy smoke, ¿eh? Pero este fuego yo creo que no me podré meter, ¿eh? Vale. Vale. Sí, sí, sí. Vale. Espera, espera. Espera un segundo, es que aún no puedo. Un segundo. No, no, es que aún no puedo. Un segundo, es que me están hablando en medio del fregado y no puedo. A ver. Vale. Espera. Uf, madre mía, que se me ha ido la concentración. Me ha venido mi mujer a decirme una cosa. Y se me ha ido completamente la concentración. Vale, ya está. Vale. A ver qué tenemos aquí. Báculo infernal prelado. A ver. ¿Qué hora tenemos? Ah, las 9.45, vale. Las 8.45, vale. Báculo. Vale. ¿Dónde está el báculo este? Hostia, un báculo. Un báculo, ¿esto será de mago? No, no puede ser. ¿Dónde está este arma? Aquí. Báculo infernal de prelado. Fuerza C. Hostia, fuerza 45. Bueno, esto ya es un arma para otro tipo de run. Enorme martillo con aspecto de virulentas llamas. Esa arma de los prelados que dirigen los monjes ígneos. Su peso simboliza la importancia de su protección. La cabeza del martillo es inusualmente grande y sus potentes ataques permiten lanzar a los enemigos por los aires. Si es Smaug, ¿eh? Madre mía. Smaug pero ardiente. Vamos a ver si encontramos una gracia porque me tengo que ir. A ver. Me tengo que ir de momento. Luego volveré un rato seguramente. Hasta las 12. Pero necesito una gracia. Para poder guardar. No me puedo ir y dejarlo aquí en medio, sí. Vale, puerta de castillo se abre. Uf, creí que me iba a decir no se abre desde este lado. Hostia, no hay ninguna gracia. Me cago en la leña. Oh, manual de armero 7. ¿Qué me dice el manual de armero 7? Espera, no es aquí. Sí, es aquí, ¿verdad? El manual de armero 7 tiene que estar aquí. Vale. Manual de armero 7. Vale, frasco de fuego de la llama gigante. Hostia, esto debe ser lo que nos tiraban estos elementos que hacía tanto daño. Bueno, vamos a ver. Necesito una gracia. Lo digo por si alguien me oye. O esos necios miserables. Nunca me encontrarán. A medida que tenemos un enemigo invisible aquí. Vale. Huevo durmiente. No sé para qué va el huevo durmiente. Tengo que mirarlo. Vale. Vale, hay alguien escondido por aquí, ¿verdad? Vale. Vale. Uy, joder, que si esto me ha pegado ese escudo. Vale. Y aquí no hay nada más. No puede ser que aquí no haya nada más. Vale. No, esto no se rompe. No. Espera. No. No. Los necios miserables nunca me encontrarán. Un muro secreto. Madre. No. Hostia, creí que habría alguien escondido aquí. Vale. Aquí no podemos sacar el caballo. Vale. Por aquí nos dejamos caer a este lado. Esto no nos interesa. Ya lo he visto. Vale. Amuleto escorpión ígneo. A ver qué nos dice este señor. Luego miramos el amuleto. Sobreviviré, lo juro. Pronto volveré a la mansión del volcán. Bueno, parece que aquí hemos acabado. Normalmente estos miran en dirección donde tenemos que ir. Vale. Vamos a ver el amuleto este que nos ha tocado aquí. Como siempre me confundo de menú. Vale. ¿Dónde está el escorpión, ingeniero? Aquí. Aumenta la potencia del ataque de fuego, pero reduce la negación de daños. Vale. Esto es como los anillos que había en el Dark Souls. Vale. Que te potenciaban, por ejemplo, la... Ahí. Ahí. Vale. ¿Tenemos algo más? No. Yo creo que no debe haber nada más por aquí. No. Por aquí no. Por ahí tampoco. Vale. Pues ya está. Ya hemos... Joder. No hemos encontrado ninguna gracia. Voy a tener que dejarlo aquí. No quería acabar en una gracia subiendo de nivel. Pero va a ser que no. Bueno. Espera. Esto se rompe. No. Vale. Pues de momento lo vamos... Pues de momento lo vamos a dejar aquí. Oye. Hemos entrado en el castillo. Me esperaba... Oye. Me esperaba algo más, eh. Me esperaba encontrar algo más interesante. Pero bueno. Anda. Hemos descubierto un pequeño secretito. Algo escondido. Pero bueno. Me ha sabido poco, eh. Este castillo. Solo había un... Solo había un... Solo había un elemento. Ya está otra vez el micro haciendo de las mías. Vaya, hombre. Joder. Joder. Bueno, pues... Joder. Y cada vez parece que me lo hace... Cada vez parece que me lo hace más. Es como si tuviera interferencias. Ya no sé qué. No sé qué es. Porque ya me llevo el móvil a casa del demonio. Y ya no lo sé. Pues bueno, compañeros. De momento lo tenemos y lo dejamos aquí. Lo tengo que dejar. Lo que me llaman... Me reclaman ciertos menesteres. Así que seguiremos. No sé. Son las nueve. Nueve y media. Diez. Bueno, igual luego hacemos otro ratito. Para ver cómo continúa esto. O si o no. No lo sé. Igual dentro de una hora sigo otro ratito. Pero ya no lo sé. Stream corto. Acostumbró a lo que estoy haciendo últimamente. Que estoy haciendo streams de cuatro y cinco horas. Nada, hombre. Gracias a vosotros. Y bueno. Lo dicho. Muchas gracias por pasaros. Muchas gracias por la compañía. Por los comentarios. Y por el apoyo. Y nos vemos en un ratito. O nos vemos mañana. Venga. Hasta pronto. Chao.